dios todo lo que hay ahí nada por si fuera poco desayuno con huevo es esto porque hay putos drones a tomar por saco pues nada bien chido el randomizer no bienvenidos a resident evil 4 vamos a jugarlo randomizado así que el inventario que vamos a tener en principio está randomizado los enemigos también creo que los ítems también y ya configurado todo he tenido que reiniciar el stream para que podáis disfrutarlo en 2k en youtube así que nueva partidita lo vamos a jugar en normal ya que no tengo datos disponibles para jugarlo en difícil aún así en difícil daría igual porque si te salen cinco enemigos con motosierra te los vas a comer en cualquier dificultad y ya sabéis que un encontronazo con ese tipo de enemigos es muerte instantánea así que empezamos las cinemáticas las voy a saltar porque la historia ya la debéis conocer 98 y como veis aquí debería haber pajaritos pero no los hay y en su lugar tenemos a estos enemigos colgados de árboles tenemos un huevo tenemos este arma que no lo visto yo en la vida creo que no lo comprado nunca en una partida así que debe ser bastante inútil los controles he estado bastante rato para configurarlo porque ostras ostras tristemente el mando no me lo detectaba así que tuve que reiniciar el pc y me m**** espero que se escuche todo bien ya me diréis en el chat y nada vamos a entrar aquí directamente y a ver qué primer enemigo tenemos imagino que será vanilla como se dice en los randomizer el enemigo original sí y esto cuidado que explota porque es una mina y me puedo reventar y así ha pasado vale pues empezamos bastante mal nos comemos una post una post bien gorda y bien gruesa no voy a comer el huevo creo aquí no hay nada no vale pensaba que había un ítem aquí seguramente palme te voy a machar vale bala de pistola había aquí de que esto no está randomizado creo que sólo se randomizan los enemigos al me voy a intentar curar con el huevo y esto va a ser jodido que te cagas tenemos nada más que cuatro balas no podemos pelear así que vamos a pasar de estos enemigos vamos a intentar farmear todo lo posible madre mía estos enemigos son unos cabrones así no se usa el cuchillo vale usamos la hierba directamente y cogemos las pesetas ostras vale te cogí yo me piro madre mía esto es jodidísimo o sea en vez de cuervos nos va a aparecer enemigos volando by the way así que mucho cuidado sobre todo con las trampas acá había una si no recuerdo mal así que hay que tener cuidadín ojo bueno te cogí y ya tu vieja wey vale nos piramos no quiero encontronazos con enemigos que me puedan abrir la cabeza vale a ver si me habituo a los controles porque yo este juego en su día me lo pasé en la wii y la wii sigo pensando que es la mejor forma de jugar para este juego apuntando a la pantalla y no con el puntero láser pero bueno eso ya cuestión de gustos a ver cuidado con este wey bueno ahí te quedas man cogemos las pesetas que es lo que nos interesa munición de pistola no se para que a ver no a perro y ya estamos ultra jodidos como veis enemigos randomizados y ahora aquí se viene lo peor espero que se pueda guardar o haya punto de control bueno aquí hay la señora que nos da los consejitos para jugar bueno aquí cuidado porque fijaros todo lo que se viene por ahí fijaros dos tías con motosierra aquí debería haber una hierba roja pero es verde ah bueno eh que ha pasado por qué se han muerto bueno da igual nuestro objetivo nuestra misión es capturar todos los pokés ahora en serio estoy cagado es que se escape wey vayan por detrás ojo mucho cuidado aquí que se nos puede liar muy fácil no tierra pues nada esto es resident evil randomizer si te vienen 4 o 5 tías de estas con con motosierra estás muerto literal en teoría hay que aguantar aquí pero no sé cómo lo vamos a hacer voy a subir directamente a pillar esto vale ojo cuidado aquí no puedes correr pero no puedes esconderte vale vamos a intentar sobrevivir la lógica del juego apunta que deberíamos estar dentro de esa casa pero no podemos es que no podemos literal vale ya podríamos aumentar un pelín la vida ah bueno ahora viene más peña ostras todo lo que viene por ahí loco ojo corre Leon habremos matado alguno bueno alguno queda por ahí muerto ay dios mío jesucristo ayúdame esto es ultra jodido vamos a intentar volver a la caseta esta hemos roto la puerta vale muy bien Leon madre mía vamos a intentar equiparnos la escopeta y curarnos un poco imagino así podemos hacer algo aquí vale tiramos a estas señoras podemos campear un poco aquí es lo que el juego pretende que hagamos vale otra vez las empujamos fuera son muchas vamos a empujar aquí así no nos cagamos encima no mierda pues no sé hay que buscar una strat para sobrevivir a esta mierda es que está muy muy jodido es que fijaros tres días con motosierro así de primeras no a tomar por saco pues nada bien chido el randomizer no no son pocas dos disparos cada una me hago caca en serio vamos a intentar hacer la técnica de siempre que la de aguantar aquí vale dios todo lo que hay ahí nada por si fuera poco bueno y la de la munición te la sabes hostias uff cuantas vienen me gustaría mirar hacia atrás un poquito pero no mucho porque me hago caca dios vale algunas ha muerto nos quedamos sin munición de esto ya fuera bromas vale toma por culo nos quedamos sin munición detrás de ti imbécil ya lo sé no tenemos balas de esto tampoco ay dios vale podemos pillar alguna hierba pero no nos va a servir de una mierda donde está el wey fijaros que se dan la vuelta las cabronas no joder que puto estrés está en la trampa como que en la trampa que sí que ya lo sé señora no meta presión vale vamos a intentar usar la granada oh dios que ya no sé que más podemos hacer ya está nos cagamos en los pantalones no hay otra no tenemos balas no tenemos balas bueno hay balas de algo hay las cuales no puedo pillar por razones obvias la posible munición que suelten estos tíos ya no está munición de pistola muy útil si tuviéramos pistola claro pues nada vamos a intentar dar vueltas todo lo que se pueda y poco más es que no podemos hacer nada vale aquí había ítems vale se piran por fin es hora de rezar es hora de rezar pues esto es Resident Evil 4 randomizer ¿a dónde se han ido todos? ¿al bingo? por cierto hay un tiktoker al cual he visto ya algunas veces que hace directos en el bingo está ahí con sus 80 cartones ahí poniéndose ellos y no sé cuanto menos curioso vale pues no tenemos balas no tenemos recursos de nada vamos a intentar pillar todo aunque de todo este todo valga la redundancia no podemos usar nada necesitamos o balas de escopeta o munición del buscaminas este que vaya mierda de arma nos han dado para empezar eh y dardos explosivos esto es munición para el buscaminas este a ver si es un arma de mierda o sea el hecho de que explote al rato va bien porque si si te alejas no te revientas pero está mal en el sentido de que explota muy tarde y si te vienen pibes de estos con motosierra estás muertísimo what hostia otro tío con motosierra vamos a guardar ya lo sé que me vas a matar por eso intento huir desgraciado que no lo entiendes crack o sea hay bicho de esto de las plagas por todos lados vale munición de pistola que no vamos a usar a ver por dónde podemos ir por allí seguro no hemos cogido aquello pero tampoco es que tengamos el mejor arma del mundo para poder malgastar balas pero bueno ya que estamos ¿dónde estaba el palo ahí? vale pillamos esto me gustaría una zona donde no haya tíos con motosierra estaré yo loco dios qué buena idea implementar ese enemigo aquí jugar Resident Evil 4 randomizer será divertido porque no jugar Resident Evil 4 randomizer es una buena idea a la gente le gustará ojo esto no sé qué botones son así que lo doy a todos a la vez no sé qué botones aparezco aquí vale hay checkpoint menos mal voy a intentar darle a la X normal o lo que me ponga aquí vale si tengo el turbo no debería pasar nada vale era la X normal todo el rato y aquí arriba que habrá dios todo lo que hay aquí vale esto nos interesará es que gastar escopeta para esto es un poco una tontería hay un man ahí con un joder esto no revienta con un carro vale como se recarga esta vaina así fijaros todo lo que hay aquí chaval son todos repetidos eso sí hijo de puta güey a ver venganse todos ahí está basta hijo de puta os ha quedado claro hijo de puta sos cerdo te voy a matar güey vale no está mal cuando es así medio facilito con estos tíos eso está agradable pero va a ser siempre así por supuesto que no cogemos las pisitas y guardamos aquí está Luis Serra ojo aquí se venía tremendo hostiazo no ah la patada la patada Street Fighter due se viene momento Capcom pero le sale mal le hacen la contra vale vale quiero ver si hay munición para la mierda esta aquí no aparecía lo de Stranger para aquí podemos guardar para evitarnos la cinemática todo el rato y continuamos a ver donde estaba el bugonero esta parte va a ser muy muy jodida lista actualizada vale ahí nos avisa de lo de la castigadora escopeta striker mira de rifle mira para el lanzaminas huevo de tal oye lo de los peces está un poco de más vale tenemos cositas la striker igual debería pillarla agárrenlo hostiazo va a petar vale casi que prefiero que me arrebenten vale cargamos la partida y ya está vale por aquí había algún coleccionable o algo necesitamos lootear randomizer lo recuerdo vale una yerbita algo es algo vale voy a intentar hacer la típica de pasar corriendo hostia es que nos vienen con lanzapepos eh los cabrones no vale me voy a curar con esto directamente aumentamos la vida vale no hay enemigos aquí eso estaba ahí medallón parte izquierda mil pelas vale por aquí se debería infestar de enemigos no hombre no a tomar por culo la cabeza let's go vale vamos por aquí porque creo recordar que había una hierba amarilla no sé si aquí o más adelante ah bueno un señor con lanza cohetes buena idea cojadla vale era aquí todo el rato ojo se viene vale pillamos esto no sé por qué no tenemos pistola pero podemos comprar una más adelante era aquí vale aquí está la otra parte del medallón entonces la hierba que digo yo está más para acá jiji jiji vale munición del buscaminas reventamos aquí todo el mundo derribamos esto no se mueren el cobra me llamaban vale vale dineritos era aquí en esta casucha no mierda vale podemos abusar un poco de las hierbas no worry be happy y aquí hay mil pelas era aquí 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 estaba la hierba amarilla esto es lo que nos aumenta la vida y hay que pillar todas y ya tu vieja vale ya podemos avanzar combinamos y usamos vale debería tirarme otra hierba o por lo menos el huevo desayuno con huevo y esto combinar no no como deshago esa acción no puedo ya me tengo que joder he malgastado una curación vale no puedo cargar último punto de control desde el último punto de control vale lo vamos a intentar a ver vale vale la buena strat es que me hago lío con los controles porque hace poco jugamos al silent hill 2 y los controles eran parecidos pero no igual vale munición de pistola que no tenemos podríamos comprar una pero me quiero esperar a ver la mouser esa como se llamaba la la butterfly no que era la pistola más potente del juego incluso era más potente que una magnum hostia todo lo que hay ahí no vale eso lo tenemos que pillar es mucha pasta desayuno con huevo que es esto porque hay putos drones esto en el juego normal no estaba no bueno drones evil o resident evil drones la sala con la máscara vamos a saltar más drones bueno era aquí no tipo así joder tan fácil era vale otro drone aquí por suerte no te hacen daño otro drone desayuno la hueva ah bueno lord settler xd calla perro morir es vivir perro ah mierda no me pegues no me pegues igual el bonero nos daba un arma distinta si hacíamos lo de golpear a todas las monedas esas pero como que pasa olímpicamente ay dios munición de pistola llave insignia o sea que los objetos clave están en su sitio muere 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 vale pues completamos el capítulo 1 2 1 3 mejor dicho no dejes que se escape wey vale no había un horno con un huevo cogerlo eso si está doblado en latinoamérica suena mal vale lo que podemos hacer es usarlo directamente no el huevo desayuno con huevo toma perro bueno 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 se me calman allí está el wey oye el diseño estaba guapo de los enemigos esto lo combinamos directamente quiero ver al buhonero vale vamos a equiparnos esto y lo vamos a recargar ah mierda y venderle las balas al buhonero eso es importante ojo aquí vale hacemos la 13-14 dios como le sea ah bueno tenemos compañía vale munición de esto munición de lo otro la hierba la hierba la podría tirar es que no quiero bueno si tenemos mucha cura toma dios todo lo que hay vale aquí solo podemos hacer la de salir por patas no mames ya podemos entrar aquí con la llave insignia y ahí me cago chaval vale mil pelas ahora volveré dependiendo del business que hagamos tengo buena mercancía en oferta extranjero vale quiero vender eso para empezar munición de pistola los menos 50 balas de rifle todas dardos explosivos no striker tampoco lanzaminas la castigadora es una mierda pero por lo menos le podemos dar utilidad a estas balas vale esto lo ponemos por acá necesitamos más espacio no puede ser que tengamos tan poquito espacio y tantas cosas por ahí esto porque no lo puedo vender ah silenciador de pistola silenciador de pistola que no tenemos entonces porque no se lo puedo vender vale esto fuera a tomar por culo ah bueno encima me hago daño we matalo ah bueno vienen tíos de estos con guadaña let's go vale esto no sé yo si va a ser worth hacerlo ah bueno munición de pistola un ataque ah error what vale vamos a usar una cegadora munición de pistola granada hay un montón de víboras aquí las víboras os recuerdo que en este juego te envenenaban y te comías una polla oye por qué no se mueren estaría bien que se muriesen así podría lutear hostia es que hay un montón vale matamos una desayuno con huevo y que suena hostia todos estos bichos otra vez no quita 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 la madre que los puto parió chaval se respawnean infinito vale bueno saberlo para evitarlo ojo se viene pedrolo se viene tremenda piedra corre león corre menos mal que tenemos la función de turbo con los mandos de next gaming y así nos evitamos el spamear oye esta música desde cuando suena a señora fuera granada de mano por matar a una señora con un con un palo en llamas vale 800 eso lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer la de siempre que es cruzar por acá caja el agua y aquí seguramente haya muchos ítems de bastante valor pero me cago encima al señora no vienen con un cuchillo como Alice Madness 800 pesetas munición como lo he esquivado no lo sé oye ahora en serio no había algo colgando de un árbol por aquí ah era esto puede ser vale supongo que sería eso pero vamos yo juraría que debería brillar eh hierba amarilla la cual nos vamos a combinar con esto y ya tenemos tremendo porro vale si viene el combate contra el bouse bouse ya empieza a escasear el espacio me estoy agobiando vale esto como es te podía venir por cualquier sitio no chen 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 vale por aquí allí y no le doy que bien vale vale se la fallamos y otra vez la fase esta en la en la que no sabemos por dónde viene pero tiene que venir me la viene por allí ¿por qué no le doy? bueno le he dado una vale muertísimo por fin qué pesadilla vale a cortar un poquito la cuerda nos hemos atascado no pasa nada fácil ha estado bastante guay el randomizer pero se puede complicar mucho más cuando digo mucho es mucho nos hemos librado de muchas muertes de milagro de los tíos con motosierra pero bueno como primer contacto de hoy episodio espero que os haya molado y ahora sí hasta la próxima crux